La supervivencia de los pequeños con cáncer infantil, si es detectado de manera oportuna y se da tratamiento completo, suele ser del 80%, pero si el tratamiento se interrumpe, aunque sea por un día, la supervivencia se reduce a la mitad. Hoy en México, estas niñas y niños llevan más de 745 días sin recibir sus quimioterapias y sus medicinas. Desgraciadamente, el 70% de los casos de cáncer que se presenta en menores de 18 años en México, se diagnostica en etapas muy avanzadas y anualmente surgen 7.500 nuevos casos, siendo la segunda causa de mortalidad infantil en nuestro país, pues no existe presupuesto para programas de salud que incluyan una cultura de medicina preventiva. A pesar de que hay un incremento del 9.2% en el presupuesto para salud en términos reales, como lo hemos señalado, hay muchos elementos que ante la pandemia no se están planeando y previendo adecuadamente. Para ello, cedo el uso de la voz a mi compañero Carlos Castaños. El presupuesto enviado por el Presidente de la República carece de empatía y refleja el desconocimiento de la realidad del país que gobierna. Imagínense, se están haciendo recorte con tijeras de jardinero al subsidio para cáncer en las instituciones de salud pública, disminuyéndolo de 498 millones a sólo 33 millones para el 2021. Es inconcebible. ¿Cómo justifican esta atrocidad? ¿Cómo explican esto a las madres y padres que llevan meses rogando por medicamentos para sus hijos? Es absolutamente reprobable que una partida presupuestal tan noble, dedicada a atender a una población con tanta vulnerabilidad, sea reducida y casi cancelada. El cáncer es una enfermedad que elimina la tranquilidad y bienestar de las y los mexicanos que diariamente luchan por su vida y que aún así, Morena los abandona. Durante este gobierno, ha existido la peor crisis de desabasto de medicamentos oncológicos de la que se tenga memoria y aún así, Morena pretende hacer este recorte. ¿Cómo pretenden corregir el desabasto con menos recursos? ¿De verdad no les corroe la conciencia de saber que sus acciones dejarán a alguien sin su quimioterapia, sin atención y que probablemente muera? Hoy más que nunca, el gobierno debe invertir en el sector salud y para ello debe fortalecer presupuestalmente a todas las instituciones que atienden la salud de las y los mexicanos. La salud y vida de todas y todos debe ser salvaguardada, sobre todo de nuestras niñas y niños, independientemente de los ajustes presupuestales. Es necesario que el gobierno federal tome conciencia de esto y tenga la voluntad de atender y dar una solución. Pareciera que les importan más los tabiques y varillas de una refinería que el futuro y vida de nuestras niñas y niños. Muchas gracias. Hará uso de la palabra la diputada Ania Gómez Cárdenas. Adelante, diputada, por favor. Gracias. Uno de los derechos más básicos, como la salud, ha sido vulnerado durante este gobierno federal por la falta de planeación en todos sentidos, pero muy particularmente en la adquisición de medicamentos e insumos para la salud. Por ello, en el PAN presentamos algunos productos legislativos para dar alivio o para intentar dar alivio a esta situación. El 20 de mayo de este año presentamos una iniciativa específicamente para crear el programa de cáncer en la infancia y adolescencia, que reforma el artículo tercero y adiciona un capítulo 3-3 a la Ley General de Salud para crear este programa de cáncer en la infancia y adolescencia. La iniciativa tiene por objeto regular el tratamiento y atención del cáncer para la población infantil y adolescente, por ello propusimos estipular el programa de cáncer en la infancia y adolescencia en materia de salubridad general. Regular que dicho programa sea dirigido a promover un diagnóstico oportuno de la enfermedad, definir que se ejecute entre la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas y establecer que el programa se determinara con las siguientes estrategias, que es diagnóstico temprano y tratamiento oportuno integral, calidad, capacitación del personal, entre otros. Y además normar que el programa deberá garantizar el abasto eficiente de tratamientos y medicamentos para niñas, niños y adolescentes. Y nada más mencionar que los diputados de Acción Nacional firmamos una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General de la República por el robo de medicamentos oncológicos el pasado 4 de octubre para pedir que se castigue a las y los responsables. El día de ayer una madre de familia, alrededor de las 11 de la noche, una madre de familia de un niño con cáncer, me llamaba por teléfono y me decía que ella entiende que el presidente de un país quizás no pueda resolver todos los problemas o quizás no pueda acudir a todos los rincones de nuestro país. Pero que lo que no entiende es cómo este presidente que tenemos actualmente no pueda ni siquiera ponerse en los zapatos, ya no de los papás y las mamás de estos niños que están muriendo, ya no de las familias que hoy han perdido, de las casi 100 mil familias ya que hoy han perdido a un ser querido por causa del COVID-19, sino de los propios niños. No se ponen sus zapatos, no tiene ninguna, no se conmueve de ninguna manera y a ella le preocupa que además de que el presidente va a pasar a la historia como el presidente que dejó morir a las personas, pues va a llegar un momento, si seguimos así, en el que no vamos a tener por quién luchar, porque este gobierno está dejando morir a nuestras niñas y niños. Muchas gracias, diputada. Ahora escucharemos a la diputada Madeline Bonafo Alcalá. Adelante, diputada, por favor. Muy buenos días. El interés superior de la niñez debe ser salvaguardado independientemente de los ajustes presupuestarios. Es necesario que el gobierno federal tome conciencia de la importancia de los intereses de los niños y de las niñas adolescentes y tener la voluntad de dar prioridad a lo que afecta su desarrollo y su futuro en todas las circunstancias. Por eso presentamos 11 puntos de acuerdo en materia de cáncer infantil para solicitar al Ejecutivo Federal, mencionaré algunos, fortalecer estrategia de cáncer infantil respecto al COVID-19 para que no haya desabasto de medicamentos, establecer política nacional de cáncer, informe sobre las acusaciones implementadas para resarcir el daño causado por la falsificación de medicamentos de cáncer infantil, recursos para tratamientos, insumos y personal especializado en hospitales pediátricos y de atención al cáncer infantil, información sobre tratamientos para el cáncer infantil y como comentaba mi compañera Ania Gómez, que nos informen de los avances de la investigación sobre el robo de medicamentos para el cáncer infantil. Quienes estuvieron pendientes durante la discusión del presupuesto de ingresos para el 2021, se pudieron dar cuenta que presentamos varias reservas para defender los recursos para la atención y detección oportuna del cáncer infantil. Ninguna de estas reservas fue aprobada para discusión. Se ignoró absolutamente cualquier propuesta, aún las que presentamos de manera unificada, las cuatro fuerzas parlamentarias políticas de oposición en esta Cámara de Diputados. Y sí decir que nos preocupa mucho la falta de empatía y sensibilidad del Presidente de la República. Él estuvo en Sonora y en la salida de uno de sus eventos en Ciudad Obregón, padres y madres de familia de niñas y niños con cáncer lo esperaron a la salida y él prefirió salir por la puerta de atrás. Además de la tragedia personal y familiar que están viviendo, tienen que vivir una doble tragedia de no ser escuchados, de no ser observados y de ser ignorados por este gobierno. Por eso estamos trabajando en Acción Nacional. Muchas gracias. Ahora, antes de pasar a preguntas y respuestas, escucharemos a la diputada Cecilia Patrona. Adelante, diputada, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hemos denunciado una y otra vez la falta de medicamentos oncológicos para las niñas y los niños con cáncer. Pero hoy Acción Nacional también pasa a la acción, demostrando con hechos, con acciones legislativas, pero también de la mano de padres y madres de niños y niñas con cáncer. Hemos estado trabajando para lanzar una campaña fuerte, también con los integrantes del Movimiento Nacional por la Salud, que están preocupados por la salud de las niñas y los niños. Esta campaña se denomina Juntos por la Vida, campaña de colaboración entre la sociedad civil y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Impulsaremos diferentes acciones en nuestros estados para generar conciencia ciudadana sobre esta problemática, pero también vamos a recaudar fondos. Pasamos a la acción protegiendo a estas niñas y estos niños que tanto lo necesitan. También, ¿cómo pueden checar cómo estamos haciendo este trabajo solidario y de la mano con padres, madres y sociedad civil? A través de la página Solidaridad en Acción. Esta es una página de las diputadas y los diputados de Acción Nacional, donde ustedes pueden checar cuáles son los avances, a qué hemos llegado y todo aquello que se recaude en estas campañas que vamos a lanzar, hay varias campañas que cada quien y cada diputado ha asumido. ¿Cómo va a recaudar fondos para estos niños? Ahí pueden checar y darle seguimiento, porque es momento de pasar a la acción. Es momento del compromiso con las niñas y los niños. Ya no podemos ver y que sigan sacando dinero del Fondo de la Salud para el Bienestar, para meterlo a un fondo, a un barril sin fondo, que es la tesofe, porque de ahí no vamos a saber si ese dinero hoy va a estar para las niñas y los niños de México. Yo soy mamá de una niña de 13 años y creo que no hay peor dolor en la vida que poder perder a un hijo y no poder hacer nada por él. Por eso, estamos de la mano con ustedes, cuentan con nosotros y vamos a seguir trabajando unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora pasamos a preguntas. Alfredo Flores de News México, por favor. Hola, diputadas, diputados, buenos días. Dos preguntas nada más. Ahora sí, dos preguntas nada más. La primera, la gente tiene muchas dudas y nos han estado hablando por teléfono, nos han estado escribiendo en News México. ¿Qué va a pasar con estos gastos catastróficos que se eliminaron? Parece que la gente cree que ahora que vayan a atención médica les van a cobrar esos servicios o qué es lo que saben ustedes, porque eso es lo que está rumoreando, a ver si ustedes saben algo que va a ocurrir ahí. Segundo, también sobre este tema de los niños con cáncer, siguiendo con esta tenor, pues ya han mencionado la falta de sensibilidad del gobierno, pero si empiezan a fallecer, bueno, ya están falleciendo, ¿puede haber una demanda penal ahora sí ya directa contra el presidente por esta situación de que en la Constitución habla del derecho a la salud? ¿Han de la Corte Internacional? O sea, ya ha habido demandas, pero que se hagan efectivas, sobre todo con un Gertz Manero que parece Jorge Campos parando todo, ¿no? Este Ochoa, eso hasta ahorita sería así. En la primera, lo que ya ha estado ocurriendo es que las familias se están pagando por los servicios de quimioterapia, no solamente de la población no asegurada, sino también de la asegurada. Es decir, hay desabasto de medicamentos porque esta Cuarta Transformación recondujo la compra centralizada de todas las instituciones en la Oficialía Mayor de Hacienda y no hay medicamentos. Ahora, para la población no asegurada lo que va a ocurrir es que van a pagar sus medicamentos. Esa es la gran tragedia del Fondo Nacional para el Bienestar. A la fecha no están las reglas claras para que se diga si los van a seguir cubriendo, en qué monto y en qué cantidad y en cuántas unidades certificadas de atención, porque no solamente es comprar el medicamento, es que se dé el tratamiento con los especialistas adecuados y en unidades acreditadas y certificadas. Ahorita, eso, nuestra visión es que va a seguir siendo un serio problema. Ah, es que en ese sentido, sí, en el Seguro Social, por ejemplo, si no están afiliados, le cobran fracturas, diabetes, accidentes de cabeza, etcétera. Todo eso se cobra. Entonces, ahora sí ya se va a cobrar para todo mundo, porque eso quedó fuera de la lista de casos catastróficos. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Ah, ya ha estado ocurriendo. Sí, claro, la población lo sabe, pero deben saber que fue Morena y sus aliados. Ah, de veras, y otra pregunta que se me estaba pasando era, sobre Andrés Manuel ha estado firmando acuerdos con hospitales privados, para ser exactos, el Grupo Ángeles, no hay más, y con Televisa vía Teletón. Este es el paso que se está dando dentro del neoliberalismo para la privatización de la salud de la población mexicana y la eliminación de, no me acuerdo qué artículo es, el de la seguridad social, si ustedes me lo podían ayudar a recordarlo, porque pues ahora sí se le está transfiriendo esto. Ya con Peña Nieto ya se estaban subrogando los servicios de ambulancias, es decir, el Seguro y el Issste estaban pagando ambulancias privadas. ¿Esta es la culminación? La visión que tiene Acción Nacional es que haya un mecanismo de salud universal. Por eso hemos empujado desde siempre, y de ahí se creó el Sistema de Protección Social en Salud. Lo que está ocurriendo ahora es que el gobierno federal está siendo incapaz de atender a toda la población. Y el convenio no es antes con el Grupo Ángeles. Son más de 54 hospitales en toda la República y con una acción de hospitales privados muy grande. La visión nuestra es que si el paciente no puede ser operado en un hospital porque lo reconvirtieron y no hay ningún otro cercano, y ese paciente con apendicitis o esa señora enferma en la vesícula tiene que atenderse en un hospital privado pagado por el Estado, así debe de ser, con impuestos públicos. Pero qué bueno que Morena reconozca que no tiene esa capacidad y que siempre estuvo despreciando al sector privado que vea que hay mucha valía. De hecho, más de la mitad de lo que se gasta de la salud en México se gasta en el sector privado, no en el público. ¿No hay criminalización de la salud? No, no al contrario. Con respecto a tu segunda pregunta, ya lo han mencionado, este gobierno se va a caracterizar por haber dejado morir no sólo a las niñas y niños con cáncer, sino a los más de 100 mil muertos que han fallecido en esta pandemia. Es por eso que pasamos a la acción a través de la coordinación jurídica del PAN. También presentaremos ante la Fiscalía General de la República una denuncia por negligencia criminal del gobierno morenista en el manejo de la pandemia, por negarse a realizar las pruebas de detección masiva para mitigar el contagio y en consecuencia por no ofrecer atención médica oportuna para quienes resultaron infectados. De igual forma, haremos todas las acciones correspondientes para garantizar este derecho de salud. En lo que está en nuestras manos, no dejaremos de trabajar todos los días por la vida de todos estos niños y niñas. Muchas gracias. Adelante. ¿Y qué va a pasar entonces con las cuotras patronales? Porque algo que pagan los patrones y que es un seguro muy alto, pues ahora qué chiste va a tener andar pagando cuotras patronales si no van a tener todos los servicios. Bueno, comentarte que el PAN ha denunciado que más de 20 millones de derechohabientes del IMSS no hacen uso de los servicios. También que alrededor de 4 millones de derechohabientes del IMSS no hacen uso de los servicios. Más bien aquí lo que estábamos llamando a la sección patronal, a la sección obrera, porque el IMSS y el IMSS se manejan de manera tripartita. Un representante de los obreros, un representante de los patrones y un representante del gobierno para que sea mucho más eficiente y más eficaz y haya el reclamo formal ante esta ausencia de medicamentos y de atención. Entonces, las cuotras obreras patronales se deberán seguir pagando, porque lo que tendrían en común con el resto de la seguridad social es que con impuestos públicos se paga lo que se llama la cuota social o la protección social en salud. Muchas gracias. Les informo, como ustedes saben, esta conferencia de prensa está siendo seguida por las redes sociales, tanto del Grupo Parlamentario como de la Cámara de Diputados. Tenemos una pregunta que nos envía la reportera Aurelia Navarro de Diario Puntual y Lo de Hoy. Es una pregunta que les hace a las diputadas, los diputados, la diputada Verónica Sobrado. ¿Qué opinión tiene sobre la intención de legalizar la marihuana y de ser así, cómo prevé que impacte en el Estado de Puebla esta determinación? Gracias. Bueno, pues comentar que si bien existe la orden de la Suprema Corte de regularla, aún no conocemos el dictamen ni sabemos cuáles serán los alcances en todo su consumo, producción, venta. Sin embargo, a título personal, considero que implicaría abrir otro frente de salud. Acabamos de señalar lo que están sufriendo las familias, las niñas y los niños con cáncer, también que ya estamos prácticamente pues superando las 100 mil personas que fallecen por COVID. Y bueno, esto sería abrir otro frente y ante la impunidad que existe y sin la garantía de regulación y vigilancia que se requiere, pues considero que el impacto sería negativo para nuestro país y para nuestro Estado el que así sucediera. Por tanto, no estoy a favor y le voy a pedir al doctor Héctor Jaime si nos puede ampliar el tema o a la diputada Marta, a quien nos ayude, que están en la Comisión de Salud y pudieran también darnos más información al respecto. La diputada Marta Romo, adelante por favor. Claro que sí, bueno, al respecto, sí me gustaría hacerte el comentario en que en el Partido de Acción Nacional, bajo las reglas y los términos de los dictámenes actuales que están sobre la mesa, que son varias iniciativas que intentan regular el uso lúdico. No estamos de acuerdo, estamos poniendo una propuesta distinta a la que está sobre la mesa. En el Senado actualmente inicia la discusión, aquí en Cámara de Diputados existen en comisión, en la congeladora como siempre, varias de las iniciativas, pero en realidad los dictámenes que hoy, bajo los términos como se discute, no estamos de acuerdo porque no prevé realmente el efecto colateral que puede tener y el impacto que puede tener como país. Creo que bajo las condiciones actuales que tenemos en el país de seguridad, actuales, bajo las circunstancias que vivimos actualmente desde el modelo de salud y la improvisación total que existe, solamente con lo que ya tenemos y con la problemática actual, no vemos que el país y sobre todo el modelo de salud, esté preparado para la legalización de la marihuana y el impacto que esto tendría, en el impacto de salud de manera específica, creemos y estamos seguros que debe haber una verdadera campaña de prevención previa, una verdadera cultura y campaña de educación desde las escuelas de una manera más enérgica y que debemos, ya con los números actuales del crecimiento que ha tenido el impacto con el número de adicciones, necesitamos más centros de rehabilitación de una manera efectiva, antes de poder legalizarla por el impacto que hemos visto que genera en otros países. De manera numérica hemos visto que no solamente genera números alarmantes con el aumento de adicciones, sino que también tiene un impacto importante en el número de aumento de accidentes vehiculares, entre muchas otras cosas y creemos que los actuales dictámenes que están sobre la mesa no resuelven y sí generan una problemática, por lo que no estamos de acuerdo y estamos con toda la apertura de discutir una verdadera iniciativa y un verdadero dictamen que pudiera ser una solución real y no solamente una problemática aunado al problema de salud que ya tenemos bajo un modelo que improvisa. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la compañera Elia Castillo, la octava. Buenas tardes diputados, bueno ya en otro tema me gustaría conocer cuál es el posicionamiento de la fracción parlamentaria luego de lo que sucedió con el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y este retiro de las acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos y la conferencia de prensa que ofreció ayer el canciller Marcelo Ebrard, en la que señala que llegará a México como un ciudadano y sin ningún tipo de cargo, sobre todo porque esta situación se dio en medio del proceso electoral en Estados Unidos. Gracias. El diputado Carlos Castaños, subcoordinador de difusión y mensaje del grupo parlamentario. Bueno, en realidad se está haciendo el estudio, se está analizando toda la circunstancia, supimos el día de ayer de esta noticia, de la declaración también del secretario de las acusaciones exteriores, sabemos que también hay una parte importante de esta responsabilidad en la fiscalía, por lo tanto estamos nosotros en el análisis para poder emitir un posicionamiento concreto de acuerdo a toda la información que estamos recabando. Estamos en ese proceso, en cuanto tengamos una postura definida y clara, la haremos del conocimiento de ustedes. En primera instancia, ¿cuál es la posición del partido, independientemente de la investigación a fondo que sea? Bueno, de la fracción, perdón. Sí, es insistir en que estamos en esa valoración, no hay de arranque una postura y estamos en ese análisis, estamos de hecho en grupos de trabajo dentro del partido, no solamente de las bancadas y en cuanto tengamos una definición clara con respecto a nuestra postura, lo estaremos informando. Muchas gracias, no tenemos más preguntas, muchas gracias diputadas y diputadas.